Quiero ser tu canción La toalla que se desliza por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Puedre donde se da Quiero besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque a toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Y convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo grafita De mañana a tarde o noche yo no tengo dieta Y este amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Y yo soy El que te sabe querer Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Oye Alberto Barros Dímelo A.B. Junior Eso es lo que hay